Decíamos, han llegado muchos mensajes que hoy se va a desarrollar por primera vez en la ciudad de Tandil, la noche de las heladerías, y estamos ya en comunicación con Remo Rosy, él es heladero y uno de los que va a estar activamente participando. ¿Cómo estás Remo? Bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Hola. Muy bien. Muy bien. Bueno, primero felicitaciones por participar de esta iniciativa. Contanos un poco cómo se generó la propuesta y qué se espera, cuál es la expectativa que ustedes tienen de la misma. Bueno, primero que nada agradecerles por habernos invitado. Y nada, nos vinieron entre colegas a proponer esto que nos da la municipalidad, este espacio, para que puedan venir a probar nuestros helados y poder brindarles a nuestros clientes. Y que pongan a nuestro helado y todo hecho con un producto de primera calidad. Más que nada eso, que puedan medir y degustar los sabores que estamos haciendo para la gente acá de Tandil, más que nada. Claro. La propuesta es que van a salir un poquito menos, van a costar menos. ¿Cómo es la movida? Y estamos haciendo un dos por uno en todo lo que son vasitos. Desde el vaso más chico hasta el cucurucho. Bien, bien. Y hay varias actividades también, ¿no? Que, bueno, van a realizar quienes acompañan, digo, esta iniciativa. Ustedes particularmente en heladería Renzo van a tener allí, bueno, personal animando. Contanos cómo es esa modalidad. Sí, mira, nosotros vamos a poner en la vereda acá del local un carrito que está preparado para el helado, con seis tipos diferentes de dulce de leche, que era la propuesta que teníamos de hacer dulce de leche estandilense. Sí. Así que hicimos unas seis variedades de dulce de leche, entre ellas mousse de dulce de leche con Nutella, dulce de leche con mousse de chocolate, después un dulce de leche tradicional acá de la heladería Renzo, con crema chantilly, frutos serranos y nada, más que nada, que la gente puede venir, degustar y nada, eso, que pruebe en nuestro lado. Claro, ¿a partir de qué hora Renzo? De las cinco de la tarde hasta el cierre. Hasta el cierre, bien. Sí. ¿Cuál es el gusto, el sabor que tiene más salida? Y nosotros particularmente el helado de dulce de leche. Ajá. Es el que más vendemos, porque es de elaboración propia, nosotros hacemos un dulce de leche desde la base. Ajá. Porque es un dulce de leche que, el que conoce el helado nuestro, se distingue Renzo por el dulce de leche. Claro, claro. Y específicamente este desafío, ¿no?, que han propuesto el dulce de leche candilero. Nos hablabas que ustedes hicieron como seis variedades, otras ya estaban en la carta de gustos o definen a uno específicamente como tandilero. ¿Cuál es el más tandilero, creen ustedes? Y el más tandilero que tenemos nosotros acá es el dulce de leche tradicional, con crema chantilly y frutos serranos. Claro. Pueden hacer moras, frambuesas, frutillas. Perfecto. ¿La propuesta va a ser que la gente elija ese dulce de leche para ver cuál queda entre todas las heladerías o no? No, yo, mirá, nosotros lo que hicimos fueron esos seis sabores y después todo lo que ya tenemos en la carta. Claro. Pueden hacer lo que quieran. El más raro, el que menos salida tiene justamente por ser raro, diferente. ¿Cuál es ese sabor? No, tenemos un montón de sabores, bastante raro, que no los pueden encontrar en otros lugares, tarta de manzana, crema mascarpone con crema de moras, que la hacemos nosotros también. Ajá. Hay muchos sabores. Mirá. Bien. Remo, ¿qué es lo fundamental para que un helado sea distintivo, para que sea tan rico? Obviamente entendemos que la materia prima tiene que ser de primera calidad. Materia prima de primera calidad y sobre todo lo que nosotros hemos mantenido durante todos los años que estamos, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ahora yo, la pasión al hacer el helado. Ahí está. Si no hay pasión, no hay nada. Qué bueno, qué bueno distinguir eso, ¿no? La pasión, me encanta eso. La pasión y el amor por hacer el helado. Qué bueno. Bueno, ¿y cuál es tu gusto? Claro, vos venís de abuelo ya. Tradición, claro. Te imagino de chiquitito, corriendo así, robando, ¿qué sabor? Sí, a mí dulce de leche me encanta. Te encanta. Sí. Ahí está. Ahí está. Es el preferido tuyo, bueno, y ahora al mando de esto. Sí. Quiero saber, Remo, a ver, particularmente en la heladería de ustedes, ¿cuántos kilos del helado de dulce de leche venden por ahí en temporada, ¿no? Que, si bien es un postre que todo el año se consume. En plena temporada, dulce de leche solo, tradicional, venderás algo de 180 o 200 kilos. ¿Por mes? Semana, por semana. Ah, por semana. Impresionante. Qué barro. Bueno, ¿y esto qué ha cambiado? Porque cuando éramos chicos el helado te llevaban a tomar un día de calor. Sí, era estacional. Claro, y en verano, en invierno era imposible ver una heladería abierta. Hoy eso ha cambiado. Y gracias a Dios es como que el helado ya no tiene estación. Claro. Si bien en verano aumenta mucho la venta, se mantiene una venta constante durante todo el año, que es lo que nos permite a nosotros poder tener la cantidad de obras que tenemos y mantenerlos durante todo el año, ¿no? Y no tener que estar frenando la fabricación en el invierno. Claro, ahí está. Bueno, entonces, ¿hacés la invitación formal para esta primera jornada que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Tandil? Perfecto, sí. Los invitamos a todos los clientes a que vengan y prueben el helado y que nos digan qué les parece. Perfecto. Remo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del eco. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Remo Rossi es el titular de Heladería Renzo. Vaya, si hace años, ¿no? Claro, es bien, bien tazos. Remo Rossi. Sí, todo, todo. Todo lo tal. Remo Jean Franco. Remo Jean Franco. Sí, no hay ninguna duda que, bueno, viene con ese sello y esta característica particular, ¿no?, que tiene la heladería Renzo, donde se destaca con el dulce de leche. Hay otras que por ahí son más distintivas con el chocolate. Y esta iniciativa también del municipio que les ha propuesto que cada uno desarrolle un dulce de leche tandilero y a criterio, ¿no?, de aquel que fabrica, bueno, qué es lo que no le puede faltar a ese dulce de leche tandilero. En este caso, el de Rezo va a tener los frutos típicos que crecen aquí en nuestra zona. Así que, bueno, vayan todos, prueben y mañana nos cuentan cómo les ha ido con esta exquisitez.